Goro Linus es una canción de las más complicadas que hay en acordes. Hay una serie de acordes que desde luego no son los cuatro o cinco usuales en la música Pong. La canción tiene una parte inicial que es... Esto es muy sencillo. Este es un La, ¿de acuerdo? Y este es un Mi, ¿verdad? Y ahora empieza ya la canción. Este es un Re que empleamos, ¿verdad? Con nota grave en La. Es un D barra A, que entendemos D mayor. Aquí nos metemos directamente con un Si, un Si menor. Pasamos directamente a un Fa sostenido mayor. Y ahora viene ya una complicación de los acordes. Y aquí lo que tenemos es un Fa sostenido menor sexta con el bordón en A, ¿de acuerdo? Y yo suelo emplear aquí esta nota. Simplemente con el dedo miñique o el dedo pequeño o con otro. Nos ponemos aquí en el cuarto traste y apretamos desde la cuerda cuatro hasta abajo. Normalmente la cuerda cuarta, tercero y segundo. Repetimos. Estamos en el Fa sostenido menor, Fa sostenido menor. Y pasamos al Fa sostenido menor sexta, ¿verdad? Pero con La. Y ahora volvemos con Mi mayor, correcto, ¿eh? Con el bordón, ¿verdad? En la nota grave de Mi. Lo ponemos en la nota así, ¿de acuerdo? Volvemos a ver. Y ahora de aquí nos pasamos a un Fa disminuido. Es decir, estamos aquí en E barra B, ¿eh? Es un E barra B, ¿de acuerdo? Y estamos así. Corremos este dedo, como si fuera un Mi, lo pasamos todo para acá. Pero este dedo lo pasamos aquí, ¿de acuerdo? Y este pequeño aquí. Lo pasamos así. En realidad, estamos con el Mi, que lo hemos pasado de aquí, lo hemos corrido un traste, pero el dedo anular lo pasamos a un Do sostenido, ¿verdad? El anular, ¿eh? En la tercera, en la cuarta cuerda, ¿de acuerdo? Y el dedo miñique, lo ponemos aquí abajo, justo en la segunda cuerda, ¿eh? Aquí en esta nota, ¿eh? O sea, que va. ¿Veis? Y ahora, sí que nos pasamos a otra nota también complicada. A un A sostenido, ¿eh? Menor, pero quinta, ¿eh? Es así, ¿ve? El dedo anular en la cuarta cuerda, en el segundo traste. Que el dedo corazón lo pasamos, por tanto, al primer traste en la tercera cuerda, y en la cuarta cuerda, el dedo miñique, en el segundo traste. Que es lo mismo que meternos aquí en un A sostenido sexta. Es decir, nos ponemos aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos aquí directamente. Con este dedo, ¿de acuerdo? Aquí directamente. Y dejamos libre. Lo mismo que aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Luego volvemos. Hemos dicho el F sostenido. Y ahora hemos dicho que pasamos el F sostenido sexta en A. Lo pasamos de un F sostenido menor a un F sostenido menor sexta en A. Aquí tenemos ahora el Mi, pero con la nota grave aquí en sí. Y ahora vamos a un C disminuido. Corremos, ¿de acuerdo? Y el dedo anular lo llevamos aquí y el Mi llegue. Y el Mi llegue. Y ahora nos vamos a un A sostenido menor quinta. Y ya volvemos. Y hay un cambio ahora. Y entramos en un Sol con la nota grave en la cuarta cuerda, en D. Y ahora nos vamos a un Mi menor. Y ahora nos vamos a un Mi menor. Y ahora nos vamos a un Si menor. Y ahora nos vamos a un La. Y ahora nos vamos a otro disminuido. ¿De acuerdo? Este otro acorde disminuido es un Fa disminuido. ¿De acuerdo? Luego estamos aquí. Un La. Y ahora nos vamos a un Fa disminuido. Y el Fa disminuido es colocarnos como si fuera realmente un Mi. Solo que podemos anular aquí otra vez. Y otra vez como antes. Igual que hemos hecho con el C. ¿De acuerdo? Con el C disminuido, pero ahora con el Mi. Y ahora nos vamos a un D sostenido menor quinta. Es decir, el dedo índice en la cuarta cuerda, en el primer traste. Y el dedo anular es sosteniendo las tres cuerdas de abajo, en el segundo traste. Es un D, un La. ¿De acuerdo? Y ahora un Si. Y otra vez. Luego vemos al Re. Y así.